Los tiempos en que uno pasa en presidio son inolvidables. Pasan los años uno atrás del otro y jamás se pueden quitar de nuestra mente. Pero los tiempos en que compartíamos las labores con el sudor, el trabajo, la responsabilidad, la fraternidad dentro de Cuba en nuestro sector de plantas eléctricas específicamente son inolvidables también y nos persiguen a través del tiempo siempre. En la noche de hoy yo me siento muy complacido, no quisiera hablar más porque fluyen a nuestros ojos lágrimas de todos y cada uno de nuestros hermanos que durante todo este proceso dieron su vida por la libertad. Nosotros en planta tenemos 23 mártires que son inolvidables para nosotros. Compartíamos con ellos el sudor, el trabajo, el miedo, el temor que pudiera pasar algo dentro de un registro o una línea de 66 mil volts y no lo hemos olvidado y eso nos da fuerza para seguir luchando en la mejor causa. Agradezco mucho al Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba a mi amigo y a mi hermano Diego del Brito que ahí se encuentra por esta distinción. Muchas gracias.